Y todo el mundo bailar, a gozar, a sacar su pareja y a vacilar con la sociedad privada Tú me pides que deje de amarte, si sabe que estoy loco por ti Oye, mami Tú me pides que deje de amarte, si sabe que estoy loco por ti Oye, te quedas de tú, que pasa el tiempo así, diciendo que me querías Oye, te quedas así, con mi sincero amor, nunca sentí un enamorado corazón Vives que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Oye, te quedas de tú, que pasa el tiempo así, diciendo que me querías Oye, te quedas así, con mi sincero amor, nunca sentí un enamorado corazón Y las palmas arriba, palmas, 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 palma a todos Que suene Oye, te quedas de tú, que pasa el tiempo así, diciendo que me querías Oye, te quedas así, con mi sincero amor, nunca sentí un enamorado corazón Para el probador Y las palmas arriba a todo el mundo